No, que no voy a hacer declaraciones a la hora de entrar, vamos a la junta directiva y tendremos... Era un secreto a voces desde primera hora de la mañana. Se anunciarán todos los cambios del partido, lo hará el presidente nacional. ¿Qué va a ser usted la portavoz? Por favor, de verdad, tendremos mucho tiempo para hablar. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes ante la plana mayor de su partido que la diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, será la nueva portavoz del Grupo Popular en el Congreso, mientras que el vitoriano, Javier Maroto, hasta ahora vicesecretario de Organización, será el portavoz del PP en el Senado. Además, Ana Beltrán será la nueva vicesecretaria de Organización. Casado ha valorado estos nombramientos ante la junta directiva del PP, máximo órgano del partido entre congresos, que reúne a decenas de cargos. Con unos equipos renovados, con los anuncios que hoy hemos planteado, en los que ha cabido todo el mundo, y hemos hecho una organización en la que los tres grupos parlamentarios, el Comité Ejecutivo Nacional, van a ir de la mano para tener una acción muy territorializada, muy mediática, y también, si se me permite la expresión, muy centrada en el Parlamento y en la oposición. Y en cuanto a los temas de actualidad, el líder del PP ha vuelto a dejar claro lo siguiente. Que la abstención no es posible con Pedro Sánchez. Nueva etapa para el partido, más nombramientos, entre los que destacan Pablo Montesinos, que se encargará de comunicación, y Andrea Levy, que pasa a presidir el Comité de Derechos y Garantías.